Y voy a traer una víctima para acá, y luego lo que voy a hacer es... ¡El Jusker! ¡Vean! ¡Oh, chicos, épico! ¡Hola, miraditos plataneras! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. El día de hoy nos vamos a convertir en los nuevos personajes de Rainbow Train Chapter 2. No sé qué le pasa ahora, es que me quiere comer. Y bueno, chicos, nos vamos a convertir en el dinosaurio Siam, también en Yellow. Y vamos a ver todos sus niveles de poderes y vamos a descubrir lugares secretos del mapa. Así que, pega tus likes, suscríbete en este canal, activa la campanita de notificaciones que suena... ¡Y comencemos! Ok, chicos, aquí están todos los personajes nuevos. Vamos a ver, ¿a cuál elegimos primero? ¿A Yellow o a Siam? Yo creo que vamos a elegir primero a Yellow. ¿Nos vamos a convertir en Yellow? ¡Oh, no puede ser, chicos! ¡Está increíble! ¡Miren todo esto! ¡No me la puedo creer! ¡Cómo es Yellow! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Podemos controlar a Yellow! ¡No puede ser! Ok, aquí tenemos acciones. Tenemos cuidado de saltos, que es para... ¡Oh, es el jumpscare, chicos! ¡Es el jumpscare! ¡Uy, por Dios, qué horrible! Tenemos agro, que no sé qué es. Es como un sonido. Es como el sonido que usa para avisar. Pero lo que yo voy a hacer, chicos, es teletransportarme al mapa. ¡Nos vamos a teletransportar! ¡Nos vamos a teletransportar al mapa del capítulo 2! ¡Y miren esto! ¡Somos Yellow! ¡No puede ser! ¿Y por qué me está persiguiendo una cabeza, amigos? ¡No lo sé! ¡Miren esa cabeza! ¿Qué le pasa? Eh, eh... ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿A dónde vas, amiga? ¿A dónde vas? Vamos a ver si la podemos patear. A ver, ¿será que la podemos agarrar? ¡Uy, uy, uy! ¡La vamos a agarrar! ¡La vamos a agarrar! ¡Oh, chicos! ¡Estamos volando! ¡El Togglefly es para volar! ¡Vean esto! ¿Será que podemos subirnos a nuestro nido? ¡Vamos a intentar! ¡Nuestro nido está aquí arriba! Eh, porque saltando no podemos. ¡Vamos a ver! ¡Nos vamos! ¡Oh, chicos! ¡Vean esto! Ok, voy a traer una víctima para acá. Y luego lo que voy a hacer es... ¡El Jusker! ¡Vean! ¡Oh, chicos! ¡Épico! ¡Épico! A ver, ¿nos podemos montar aquí? Creo que no. Ok, a ver qué podemos hacer con este personaje. Vamos a venirnos por acá. ¡Miren cómo corremos, amigos! ¡Corremos epicardiamente! ¡Vean esto! ¿Se imaginan nosotros ser los personajes? ¡Sería epicardio! ¡Vamos a ver! Ok, este personaje puede entrar en cualquier lugar. De verdad, no tiene problema. Con subir escaleras, con hacer lo que sea. Aunque esta escalera como que no puede subirla, amigos. Aquí esta no la puede subir. Es verdad, es imposible para los monstruos subir esta escalera. Vamos a ver, vamos a buscar por aquí. ¡Oh, my God! Y creo que también es imposible entrar aquí. Vamos a ver. ¡Oh, no! Aquí sí pudimos entrar. ¡Y nos sentamos aquí, amigos! ¡Y parecemos Jesucristo! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡Ave María! ¡Madre de Dios! ¡Venga para nosotros! ¡Dios mío! ¡Epicardio! ¡Nos subimos acá! ¡Y a ver! ¡Podemos volar! ¡No, no, no! ¡No volamos, chicos! ¡Somos como pila! ¡No, no podemos volar! Ok, vamos a entrar aquí a la zona de Púrpur. Púrpur estará por aquí. ¡Hola, amigo! ¡Amigo, estás por aquí! ¡Púrpur! ¡No, no está! ¡No está! ¿Y por aquí podemos subir? A ver, como que no, amigos. No podemos subir. Siendo un monstruo no podemos subir por las escaleras. No sé por qué los monstruos no pueden subir. ¡Hola, hermano! ¡How are you? ¡No, How are you no! Ok, perfecto. Vamos a ver. Vamos a entrar a la zona de Kartins. Entramos aquí y veamos si aquí sí podemos pasar. ¿Qué le pasó a este carro? Chicos, vamos a ver cuántos autos están aquí. Si nos podemos montar en alguno de él. O sea, sí podemos entrar acá. Pero, a ver, ¿no hay autos? ¿Los autos, amigos, dónde están? Hay un solo auto. Y está volteado y no me puedo montar, amigos. Si me monto, bueno, me monto para abajo. Vean, vean, vean. Vamos a intentar montarnos. A ver, nos intentamos montar y, o sea, no podemos. ¿Qué hacemos, amigos? Vean esto. Pues, amigos, me he quedado bugueado. Vean. ¿Qué es esto? Aquí nuestro amigo Sian dice, oye, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó? ¿Pero qué ha pasado? A ver, Sian, dame un permisillo. Dame un permisillo. ¡Ay, ay! ¿Qué me pasó? ¡Ey! Oye. Hola, Sian. ¿Cómo están? A ver, estoy intentando manejar este carro, pero está difícil. Vean. No se puede, vean. ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Ahí puedo, ay, ay! ¡Vamos! El Sian está como que... ¿Qué le pasa? A ver. Necesitamos voltear este carro lo más pronto posible. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Quítate, Sian! ¡Quítate, vamos! ¡Sí se puede! Te estamos teletransportando, amigo. Está rara esta forma de transportarte, Sian, pero bueno. Ay, tienes que agradecer mi sacrificio. A ver. ¿Qué es esto, amigos? ¿Por qué le pasa a este hielo? Hielo es un poco torpecillo, ¿no? Uy. ¿No salimos del mapa o qué? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay! ¡Mira cómo quedé! ¡Ey! ¡Mira cómo quedé! Y ahora, ¿cómo salgo de aquí, amigos? ¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! ¡Sáqueme de aquí! ¡Por favor! Ok, lo que estoy viendo aquí abajo siendo... Miren, miren, miren. Parezco un murciélago, chicos. ¡Se metió un murciélago, amigos! A ver, somos un murciélago y vemos aquí el mapa. Vemos todo el mapa. Vean esto. Está epicardio, amigos. Lo que no está epicardio es que no nos podemos mover. A ver, voy a intentar acercarme al carro. Me estoy moviendo lentamente. Vean. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Este pajarraco sí es torpe, amigos. Ahora lo que voy a hacer, chicos, es intentar entrar a la cueva. ¿Será que puedo entrar, amigos? Dame un permisito. No puedo entrar, amigos. No puedo entrar. No sé por qué. Pero no me permiten entrar acá. ¿Aquí que puedo saltar? ¿Será que puedo saltar aquí? Como que no puedo, chicos. Aquí, aquí, aquí. Creo que puedo, creo que puedo. Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. ¡Sí es posible, amigos! ¡Todo es posible en esta vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Vieron las patitas! ¡Vieron las patitas! ¡Ahí están las patitas! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Vamos! ¡Ok, lo logramos! ¡Sí! ¡Lo logramos, amigos! A ver, ¿será que nos podemos montar en dónde, amigos? ¿Dónde me quiero montar? No sé. ¿Qué? Voy a venirme para acá. ¿Qué es todo esto, amigos? ¿Qué locura es esta? No me la puedo creer. Vean esta locura, chicos. ¡Vean esto! Esto es Tepicardio. Ahora me quiero convertir en el Cian, amigos. A ver. ¿Y esto de por aquí qué es? Más montañas rusas, pero... Está como invisible, amigos. Si nos lanzamos... Ahora el que me voy a convertir es en el Cian. Así que venimos para acá. ¡Y ya somos el Cian! Ok, chicos. Vamos a ver qué hace el Cian. Y lo que vamos a hacer, chicos, es teletransportarnos al final del mapa del capítulo 2. Y a ver dónde estamos. ¡Oh, amigos! ¡Vean! ¡Somos el Cian! Vamos a ver qué hace. Este es el Junker. ¿Vamos a ver el Junker? ¡Oh, amigos! Vean este Junker. ¡Qué épico! Vamos a ver las risas. ¡Ah! ¡Dice risas! O sea, él cuando hace eso es porque se está riendo. Es que este personaje es tierno, chicos. ¿Agro qué es? ¡Oh, my God! Chicos, lo que sí he tenido entendido es que cuando él corre, él está abriendo la boca. ¿Esto qué hace? ¡Uy! ¡Uy! Chicos, cuando hace esto es porque algo se está moviendo. ¡Oh, chicos! ¡Vean! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí podemos caminar así! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! A ver, ¿y cómo pasamos aquí? A ver, ¿cómo pasa él? Él rompe esto, pero es que aquí no puede saltar. A ver. ¡Oh, sí! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos hacer, amigos! ¡Estamos saltando! ¡Vean esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Está increíble! Vamos a ver si podemos investigar alguna de estas zonas. A ver qué sucede por acá. Nos venimos por acá, amigos. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Vean esto! El Green Animatronic, el Blue Animatronic. Nos venimos por acá y creo que por aquí ya no puedo pasar, amigos. Ya no puedo pasar. ¡No puedo! ¡Déjeme salir! ¡Auxilio! ¡Ja, ja, ja! Ok, ya. Párate. ¿Ya? Detente. Ok, quédate tranquilito, amigo. Tranquilito. Ok, nos devolvemos por acá. ¿Qué es esto acá, amigos? Ok, veamos si hay un secreto o algo. Pues no hay nada, amigos. No hay absolutamente nada. Me voy a venir al mapa del 2. Vamos a ver qué podemos hacer. Sinceramente, me gustaría comerme a alguien. ¡A ti, Yellow! ¡Te voy a comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Te voy a comer, eh, che! ¡Wow, chicos! ¡Batalla de titanes, chicos! Ok, a ver. Podemos venir. ¡Oh, chicos! ¡Pudimos entrar aquí! ¡Pudimos entrar por aquí! Incluso quiero ver si puedo entrar a la zona secreta. Vamos a venirnos por acá. Y aquí hay una zona secreta que quiero ver si puedo entrar. ¿Qué es esto de acá? ¡Oh, sí, amigos! Puedo entrar aquí. El Sian siempre queda así. Yo no sé. Él queda siempre bugueado. Siempre se buguea, amigos. Siempre se buguea. Y bueno, miradito, protanera. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame saber en los comentarios cuál de estos dos personajes es tu favorito. ¿El Sian o el Yellow, chicos? Y bueno, chaito, chaito. Dijo mojito. Dijo mojito. ¡No! Y bueno, chaito.